Vamos directo hasta Palacio de Gobierno, el Presidente de la República da su mensaje ante la Nación. Renato, contanos un poco más. Llegó el Presidente de la República, el señor Mario Abdo Benítez, en compañía de su señora esposa, la primera amada de la Nación, Silvana Abdo. También están llegando colaboradores a su gobierno. Esto lo trae anuncio del Movimiento Nuevo Colorado, de no acompañar el exposición político tanto al Presidente como al Vicepresidente de la República. Con esto, ya incluso el Presidente del Congreso, Blas Llano, anunciaba que quedó desactivado el posible juicio político a ambos presidentes, tanto al Presidente como al Vicepresidente. Se lo ve también a muchos de sus colaboradores más cercanos. También en un rincón se lo ve al Vicepresidente Hugo Velasque, pero solamente se va a dirigir. Habla el Presidente de la República. El Presidente de la República, acompañado de la primera amada de la Nación. Muy buenos días, muchas gracias principalmente a todos los medios de prensa, que a través de ustedes podemos enviarles un mensaje a nuestro querido pueblo paraguayo. Con las debidas disculpas por la demora, pero creo valió la pena. Bueno, quiero reflexionar hoy sobre todo este proceso difícil, duro, mora, pero creo valió la pena. Quiero reflexionar hoy sobre todo este proceso difícil, duro. Una experiencia que nos obliga a reflexionar sobre nuestro itinerario como servidores públicos. Quiero agradecerle al pueblo paraguayo, quien demostró su interés, su protagonismo en la construcción y en la defensa de sus ideales. Quiero agradecerle a quienes criticaron al Presidente de la República y quiero agradecer también a quienes nunca perdieron la fe en el Presidente de la República. Quiero agradecerle a quienes participaron el presidente de la República y de la República, quiero agradecerle a ustedes que me han venido a la waltería. Quiero agradecerle a quienes participaron sobre todo este proceso de desesperación que me han venido en la debe servir para una reflexión, para recuperar esa bandera que levantamos en nuestra campaña electoral y el compromiso que hemos hecho con el pueblo paraguayo, de seguir buscando, a pesar de los momentos agrios, las crispaciones que naturalmente se dan dentro de un debate apasionado, de seguir insistiendo en la reconciliación, en la unión de nuestro pueblo y fortalecer esta gran herramienta que es el gran diálogo nacional para construir los grandes consensos que necesita el Paraguay. Quiero agradecerle también a todos los que hemos hecho con el Paraguay, y también le mostraba ayer a la noche una foto que es un poco compromiso que tenemos y que venimos a renovar hoy con nuestra gente, de un joven... Muchos 5 mil... Más de 5 mil paraguayos y paraguayas que vinieron desde lejos a dar apoyo a su presidencia. Eso redobla mi compromiso con nuestra gente, con nuestro compromiso con la patria. Quiero agradecerle, quiero agradecerle a los diputados, a los diputados que trabajaron dialogando, pacificando, para buscar una salida que nos quiebre este proceso democrático que necesita ser fortalecido en el Paraguay. No se trata de un presidente de la reputado. No se trata de un presidente de la reputada. Se trata de ir consolidando nuestro sistema democrático para buscar una salida que nos quiebre este proceso democrático que necesita ser fortalecido en el Paraguay. No se trata de un presidente de la república. Se trata de ir consolidando nuestro sistema democrático, fortaleciendo nuestras instituciones, fortalecer la conciencia institucionalista y democrática que necesitan las democracias para superarse, entendiendo que cualquier tipo de retroceso puede generar inestabilidad, incertidumbre que le daña al fin y al cabo a nuestro pueblo en su afán de desarrollo. Quiero agradecerle a todos, senadores, ministros, que estuvieron preocupados en todo este tiempo, a todos los grandes dirigentes políticos de todos los partidos políticos, de quienes impulsaron el tracionar de los servidores públicos. No importa si para algunos es justo y para otros injusto. Acá lo importante es trabajar juntos y consolidar valores en nuestra democracia, en nuestro país. Quiero agradecer también a todos los líderes de la región y del mundo que demostraron su preocupación y se manifestaron en favor de la democracia paraguaya. Ese es un gran compromiso de todos. Al secretario general de la OEA, quien acaba de llamarme a enviar un saludo muy especial a nuestro pueblo, que a destacar la madurez de su clase política. Señor, hemos pasado en estos días momentos que nos han... Donde nos hemos reencontrado con los grandes desafíos que tenemos. No quería salir a hablar antes de que podamos informar a la ciudadanía y al pueblo paraguayo que está pendiente de este proceso. de la gestión que se ha hecho para dejar sin efecto el acta firmada el 24 de mayo. que podamos informar a la ciudadanía que podamos informar a la ciudadanía y al pueblo paraguayo que está pendiente de este proceso. de la gestión que se ha hecho para dejar sin efecto el acta firmada el 24 de mayo. Entendiendo que tal vez hoy ya los números, el debate técnico es tal vez a destiempo, porque esto se convirtió en un debate político. Yo he, en este proceso, he ordenado el domingo, un día después de la vuelta del canciller entonces, Luis Castiglioni, he ordenado ese domingo ante la vulnerabilidad que podía tener el Paraguay en la redacción de un acta, que lo hacemos por primera vez en nuestra historia, que lleve adelante el proceso para la anulación del acta. Entendiendo que generó un debate interno, un debate apasionado, porque la defensa de nuestro Paraguay tiene que ser un debate apasionado. Y estoy seguro que la gran mayoría de quienes fueron protagonistas de este gran debate lo hicieron de buena fe, de buena voluntad y defendiendo los intereses del Paraguay. Yo he dicho, cuando iniciamos nuestra gestión de gobierno, me he reunido con todos mis colaboradores. Y les he dicho a todos, de que el Paraguay no se merece ser defraudado por sus líderes, por quienes cuidan los intereses de los paraguayos. Les dije aquel día que no voy a tolerar corrupción, que por más que me duela en el alma por la cercanía de compañeros y compañeras de lucha, que acompañaron y fueron fundamentales para el triunfo de nuestra causa, eso no nos da derecho a tener inconductas en el manejo de la cosa pública. Y les he dicho, no solamente actos de corrupción, errores que cometamos, vamos a ser drásticos, porque ese es el mensaje que quiere y que se merece nuestro pueblo. Por eso también he ordenado que aquellos que participaron de un proceso, tal vez sin mala voluntad o sin hacer juicio de valor, han también sido destituidos de sus cargos. Y si hay otros que han sido negligentes en su trabajo, que deben actuar con idoneidad y con capacidad, también van a seguir siendo destituidos. Cuando se ponen en tela de juicio, nuestro compromiso con el Paraguay nos duele a todos. Yo no tengo otro interés que poder dejar un mejor país para las futuras generaciones. Yo sé que hay un gran prejuicio, una gran frustración por parte de la ciudadanía, un prejuicio hacia la clase política que hicimos mérito tal vez para ganarnos. Pero yo hoy, en este momento de crisis, pero que también desde mi visión, porque siempre soy optimista, y no pierdo la fe que esta crisis se convierta en una oportunidad para reconstruir el gran diálogo nacional en los temas que nos tienen que unir los paraguayos. Yo dije el 1 de julio, el 1 de julio, ante el Congreso de la Nación, que la renegociación del anexo C de la Itaipú Binacional iba a ser una causa nacional, y es una causa nacional, y instruí para que conformemos una gran comisión asesora, que participen todos, que el proceso sea transparente, que cada partido político, gremio, academia, pueda ser parte de este gran debate nacional, para que sea transparente, y todos contribuyamos en la mejor estrategia para defender los intereses de nuestro país. Y así lo vamos a hacer. Este va a ser un debate donde va a haber una gran participación de todos aquellos quienes puedan y quieran aportar su contribución para que el Paraguay tenga un gran éxito en este proceso histórico que me toca a mí como Presidente de la República, estar en la conducción nacional. Aquí, este Presidente no va a negociar con sus principios y con sus ideales. Esa lucha, no sé si tan reconocida que venimos haciendo contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado, cueste lo que nos cueste. Vamos a doblar nuestra apuesta para que la gente sienta que tiene un gobierno que tiene el coraje de defender los intereses de nuestro pueblo. Esa frase, que hoy es una frase no del Presidente, sino del pueblo, caiga quien caiga, va a ser más dura para los próximos cuatro años. Desde el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, y sea quien sea que tenga que rendir cuentas por sus inconductas, van a rendir cuentas y yo no voy a apañar a ningún solo paraguayo que deshonre el compromiso que hemos hecho con el pueblo. Renuevo mi compromiso con esa frase, caiga quien caiga. Y para finalizar, quiero decirle a todo el pueblo paraguayo, que voy humildemente aceptando que tal vez falte más diálogo a llevar adelante un proceso de recomponer nuestras relaciones sin rencores. Agradecido por el gesto, reitero, de los parlamentarios, agradecidos con los líderes de los diferentes partidos, es el momento de renovar ese espíritu de unión, de buscar la paz en la nación, pero no la paz de la impunidad, porque nuestra democracia va a fortalecerse a través de la verdad. que salga la verdad. La verdad va a sanar a la nación y la justicia va a traer paz en el Paraguay. Yo quiero agradecer a todos mis compañeros, a todo ese magnífico pueblo paraguayo. Les pido que sigan teniendo fe y que nos unamos la gente de buena voluntad. Los líderes somos pasajeros en la historia política de nuestros pueblos, pero podemos dejar huellas de concordia, de integridad, de solidaridad y de coraje que se necesitan para este gran sueño que empezamos juntos, transformar la República del Paraguay. Ese gran sueño que es tuyo, que es mío y que es nuestro el sueño de un Paraguay próspero, de una nación justa, de una sociedad solidaria y de un futuro reconciliado. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los medios de comunicación por permitirme comunicarme con el pueblo. Ya va a haber momentos para responder preguntas. Yo creo que hoy ha sido una jornada ardua donde la democracia ha triunfado y tenemos que seguir ese camino de la institucionalidad, seguir el camino del diálogo, construir los consensos y transitar por el camino de valores, de valores. Que nada sea más importante porque ningún objetivo que uno alcanza bajo la tumba de los principios vale la pena. Vamos a construir un Paraguay digno, un Paraguay con principios. Muchas gracias y que Dios bendiga a la nación paraguaya. ¡Viva el Paraguay! El mensaje a la nación por parte del presidente de la República desde el Salón Independencia, la sala más importante que tiene el Palacio de López, un mensaje que tuvo también mucho de contenido político y poca de aclaración con un mensaje contundente de que caiga quien caiga, esa frase va a continuar. Renato, escuchamos tu relato. Esta es, esta es, Diego, esta es la gente que está guardando al presidente de la República. Él habló de 5.000 personas aproximadamente, el presidente aparentemente se estaría bajando a este lugar y se estaría dirigiendo a todos estos comunidades que vinieron a darle su apoyo. Escuchamos bastante un discurso del presidente que habló de unión en todo momento. Ahí se va a transcribirse de la República que está siendo recibido por Susana Mayor. Es un ambiente de fiesta que se vive acá en el Palacio de los Gobiernos y vemos cómo el presidente incluso llamó a la unión en todo momento en su mensaje. En algún momento habló acerca de los políticos de la República de la República pero estamos viendo cómo está siendo recibido por sus correlacionarios con las personas que vinieron a recibir los apoyos y se despejó una victoria Diego porque pasó lo peor para el gobierno de Mario Ablo Benítez que hasta las horas de la noche de ayer prácticamente ya tenía los días contados. Se tecula mucho acerca de ciertas negociaciones que se tuvo con el movimiento de Noruega Colorado acerca incluso de que se había pedido esto siempre en información en su rumor la cabeza del señor Arregui de la CEPRE 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 Estado en este supuesto acuerdo que había ingerido en la duración en el acuerdo ahora ya de un lado de este de la CEPRE vamos a usar un poco el victorio de la gente bueno se supone obviamente que esta va a ser digamos la manera en que van a recibir al presidente de la república gracias Renato por este contacto en vivo nos reencontramos en unos minutos a las 12 en punto para hacer un recuento del mensaje a la nación por parte del presidente de la república desde Palacio López que ahora lo está cantando como un gesto de victoria gracias Renato hasta luego bueno Denise Hutter señora la información más importante se dio rompió el silencio el presidente de la república lo dice ayer con una cuenta que tiene oficialmente en el twitter ahora lo hace ante la nación sin admitir preguntas y aclarando por lo menos como un gesto de victoria que él va a ser bastante duro en lo que hace al acta del 24 de mayo que se ha roto entre los gobiernos de Paraguay y Brasil vamos a contar todos los detalles de esto además los entretelones de lo que se podría dar o no esta tarde en el congreso nacional específicamente en cámara de diputados